La Comisaría de la Comisaría 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 Recuperar la memoria del archivo del terror Con que se inició la persecución, la masacre de un pueblo Y todo esto es no solo recuperar la memoria Para que esa memoria no quede en el pasado Sino que nos ilumine el presente Para que esto no vuelva a ocurrir nunca más A ninguna generación Y esto es construir el presente y el futuro Para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos Realmente están en un lugar donde los archivos Estén al alcance de todos nosotros Y que se haya transformado en una casa de memoria Es realmente impactante La primera cosa que me sucedió Fue encontrar a mis amigos Y a mis compañeros Y empezar a atar cabos Y empezar a revivir imágenes Y somos parte del pasado O mejor dicho, el pasado es parte nuestra Creo que esto es como que Me cierra la historia de mi vida, ¿no? Esto también ayuda a reconstruir la cadena de mandos Y ayuda también muchas veces A que estos documentos sean utilizados para las condenas Porque dejan pruebas en la participación directa De los perpetradores Ver a otros jóvenes que también les interesa la historia Y les interesa cambiar un poco las cosas Como que te anima más a intentar cambiar Por lo menos a lo más mínimo Y después seguir avanzando Esto es construir el presente y el futuro Para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos